Hola a todos, ya sé que por fechas debería estar subiendo un tibiar, un wrap-up, pero hoy quería traeros una relectura, la relectura de Mientras escribo, de Stephen King, un libro que nos quiere enseñar un poco la manera que tiene de escribir Stephen King y, bueno, pues si podemos copiarla o coger algo de su manera de escribir, pues bien para nosotros, ¿no? Bueno, es un libro didáctico, en principio es un libro ambicioso porque lógicamente creo que los autores temen mostrar un poquito los secretos que utilizan y no porque los utilice otro ni mucho menos, evidentemente es un autor más que consagrado y es un autor que a estas alturas le da un poquito igual quien sea el que saque el próximo bestseller, sea él o sea otro le da un poquito igual, el tema es básicamente pues que siempre tienen ese miedo de que se vea la mano detrás del guiñón, ¿no? Siempre dicen lo mismo, dicen, oye, mira, es que si te cuento mi truco deja de ser un truco, pero bueno, en cualquier caso creo que es un libro genial, es un libro que además es una época en la cual pues Stephen King tuvo un accidente muy grave, o más bien tuvieron un accidente con él, mejor dicho, cuando le atropelló a una camioneta, de manera que es un libro que tiene mucho sentimiento, ¿no? de Stephen King y tiene pues todas esas vivencias que pasó cuando lo atropellaron y demás y como pues estuvo más para el otro lado que para este, afortunadamente pues se quedó, que creo que desde entonces ha escrito libros impresionantes. En cualquier caso, bueno, pues yo vengo a contaros un poquito de qué va el libro y el libro tiene varias partes, la primera parte nos cuenta su niñez, nos cuenta pues todas esas vivencias que pues le hicieron llegar a ser el escritor que es, o al menos eso entiendo yo, porque entiendo que todas esas vivencias del chaval, todos esos cambios de ciudad en busca de trabajo, estuvo en una familia únicamente con su madre y su hermano, de manera que bueno, pues no lo pasaron bien, no llegaron a ser a la indigencia, pero les faltó muy poco y lo dice claramente el propio Stephen King y bueno, pues creo que todas esas vivencias que tuvo le ayudaron a ser el escritor que es a día de hoy. En cualquier caso, él nos las cuenta y dice, a partir de ahí vosotros, es tener lo que queráis. Esta es una parte, en la parte final nos cuenta cuando la atropellaron con la camioneta, nos cuenta un poquito la historia de lo que sucedió y luego pues todo lo que fue pasando en el hospital y todo lo que tuvo que hacer para volver a escribir de nuevo. Realmente asusta bastante, ¿no? Yo creo que es una historia que asusta bastante. Yo la he leído y la verdad es que, pues lo he dicho, ¿no? Que te quedas bastante pillado con todo lo que sucede. Creo que es bastante terrorífico el saber que hay gente por ahí conduciendo en determinadas circunstancias y bueno, pues la verdad es que te quedas muy sorprendido, ¿no? De todo lo que va sucediendo porque no solo es que estuviera más para allá que para acá, sino que directamente pues la persona que casi se lo lleva por delante volvió a tener carrera de conducir en nada, en un añito sin conducir y ya está, todo para adelante. Y en medio de todas esas nos pone pues un poco las ideas que tiene Stephen King que nos pueden ayudar a escribir. Stephen King es un escritor de exploración o de brújula, también le llaman jardineros porque van podando y van viendo un poquito lo que se encuentra por el camino, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Este tipo de comparaciones, pero bueno, son escritores que van, según van escribiendo, van explorando a ver hacia dónde quieren ir, hacia dónde van los personajes y bueno, pues todo lo que les puede dar, ¿no? Los personajes al propio escritor. Es bastante curioso. Creo que no se adapta muy bien a lo que se suele hacer a día de hoy, personalmente. Creo que a día de hoy somos más de poner checkpoints por el camino o de poner un principio o un final y tener claro hacia dónde nos dirigimos. En cualquier caso, bueno, pues ambos métodos son más que válidos y desde luego yo creo que nadie a día de hoy puede discutir el sistema que tiene Stephen King para escribir. Eso creo que es bastante lógico. Pero bueno, los diferentes puntos, y son bastantes, creo que son cuanto menos interesantes. Yo no voy a entrar dentro del tema técnico porque creo que pues hay que aprender, cada uno tiene que aprender y cada uno tiene que tener las herramientas adecuadas para escribir. Creo que hay montones y montones de vídeos al respecto. Yo creo que voy a entrar en la parte más, diría, como sensata, ¿no? Creo que son cosas sensatas que nos comenta Stephen King más allá de las propias herramientas que tenemos a la hora de escribir y creo que se pueden extraer varias enseñanzas de todo esto. Así que vamos ahí. Lo primero, bueno, para escribir hace falta leer. Esto es algo que me encuentro mucho en diferentes autores que te dicen que no se han leído en la vida un libro, pero que han escrito uno. Y te acojonas, claro. Pues no sé, hombre, a lo mejor es un fuera de serie, pero lo normal es que esa persona, pues el libro que haya escrito deje mucho que desear. Es la tendencia. Yo estoy con los cascos, no sé muy bien para qué. Estuve haciendo antes pruebas de audio, así que debe ser por eso, pero vamos, que no hace falta para nada. Pues lo dicho, para escribir hace falta leer. Esto es impepinable. Leer nos da esa experiencia que nos va a hacer escribir el día de mañana. Y bueno, pues yo creo que lo dicho cuando ves a alguien que te dice que no lee ningún libro, pero que ha escrito uno, normalmente yo me asusto un poquito, doy un paso atrás, le doy una palmadita y salgo corriendo. Salgo corriendo porque normalmente el libro que ha escrito suele ser cuanto menos lamentable. Y no lo digo por mal, pero bueno, yo es la experiencia que tengo. Por supuesto entiendo que habrá alguien que sea tan genio, que sea capaz de escribir un grandísimo libro sin necesidad de leer otros, pero hasta ahora no lo he conocido y me temo que no lo conoceré. De manera que bueno, pues esta es una premisa bastante sensata. Dice también que si no tienes tiempo para leer o crees que no tienes tiempo para leer, llévate un libro encima para poder aprovechar todos los tiempos muertos. Las colas que puedas tener por el camino, la sala de espera del médico, etcétera, etcétera. Poner varios ejemplos. Otro ejemplo que pones en el coche se pueden escuchar los libros, ¿vale? A día de hoy además es un tema que lleva floreciendo durante un tiempo y que lleva funcionando yo creo que bastante bien. Creo que los libros escuchados se han venido para quedarse. Yo todavía no me he adaptado a ellos, no sé si lo haré en el futuro, igual que me adapté a leer en digital, pero bueno, también es una opción muy buena. Si conduces una hora al día o dos horas al día, una de ida y otra de vuelta, pues son dos horas que puedes estar escuchando un libro. Vale, sé que hay libros que son de 30 horas, pero bueno, un par de horas, yo creo que una semanita te lees un libro sin mucho problema o lo escuchas, mejor dicho, que todavía me sale la expresión de leer. Con esto, bueno, lo que quiero decir es que al final sí tenemos tiempo, lo que no tenemos es esa iniciativa de ponernos con ello. Más cosas. Leer mucho y escribir mucho. Esto tiene su gracia porque leer mucho, yo creo que hay un porcentaje amplio de escritores que leen mucho, pero lo de escribir mucho ya no es lo mismo. Los escritores tienden a escribir únicamente un libro determinado. Con esto lo que quiero decir es que si un día no le está por escribir, pues no escribe ni punto, ¿no? Y esto es lo triste. Es decir, si no puedes escribir sobre el libro concreto, escribe sobre lo que quieras, ¿vale? Escribe sobre otra cosa, escribe, haz escritura libre, escribe, pues, yo que sé, una historia que se te haya ocurrido que sea un poco chorrada, pero que te sirva a ti para seguir practicando. Es necesario escribir mucho para conseguir esas herramientas, esa técnica que te permita después, cuando tú escribes lo que quieres publicar el día de mañana, pues que tengas esas herramientas. De manera que si te sientas delante de una hoja en blanco y no puedes escribir, escribe igual, lo que sea, pero escribe. Obviamente no te pongas con el bote de champú, escribir los ingredientes del bote de champú, pero escribe. Escribe ficción, escribe lo que te apetezca, básicamente, pero escribe. Lo de leer, lo he dicho, lo doy por básico, que hay algunos que no lo hagan, pero el tema de escribir, pues sí que es cierto, ¿no? Que hay muchos autores que llegan y te dicen, he escrito 100 palabras esta semana, y después mal hecho. Lo que tenías que haber dicho es, he escrito 12.000 palabras, solo 100 del libro que quiero publicar. Es un poquito el tema, o al menos eso he entendido yo. Más cosas, más cosas. Constancia, importantísimo el tema de la constancia, y por un poquito hilado a lo que me vengo comentando. Que bueno, que lo vengo comentando del libro de Stephen King, lógicamente. Vamos a ver, no es una cosa que me haya sacado yo de la manga. Constancia, pues al final el tema de la constancia no solo es que sea importante, sino que es básico. Si no escribes de forma constante, no vas a conseguir nunca terminar un libro. ¿Que es cierto que hay gente que se mete a tracones? Sí, hay gente que se mete a tracones. Normalmente, su salud se suele resentir mucho, ¿no? Cuando se echan dos meses enteros escribiendo a saco un libro determinado, y luego se paran a descansar. Pero, bueno, hay quien funciona con ese método. Lo más lógico es ser constante. Y para constancia, os comento un poco también del libro de escritura creativa de Brandon Sanderson, lo que comenta con el tema de escribir. Imaginaos que escribimos 2.000 palabras a la semana. A la semana. No olvidemos que Stephen King hace 2.000 al mes. Digo al mes, al día, vaya. Pero si escribiera 2.000 a la semana, sería un total de 104.000 al año. ¿Vale? Que de pronto echas cuentas y dices, caramba, qué cosas, ¿no? Qué curioso. En dos años serían 208.000. Evidentemente, cuando entras estas cuentas, te das cuenta, precisamente, de que no hace falta escribir demasiado, sino de forma constante para terminar un libro cada dos años, que es bastante aceptable, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y estos son cuentas que podéis echar cualquiera, ¿no? Obviamente, si escribes 2.000 palabras al día, la cifra va a ser muchísimo superior, pero con solo escribir 2.000 a la semana del libro que quieres publicar, en un año tienes 100.000 palabras, que ya valen para un libro, y en dos tienes 208.000. Solo hay que echar cuentas, ¿no? El tema de la constancia es básico. Por eso, creo que es mejor escribir de forma constante, aunque no sea del propio libro, pero acostumbrarte a escribir de forma constante, que realmente el coger y meterse atracones. Porque atracones, pues, te metes 30.000 palabras, está muy bien, pero te metes un atracón y luego paras y descansas, y el próximo atracón ya es para el año que viene. Con lo cual, pues, ahí no hay realmente un número determinado de palabras que te pueda suponer, pues, publicar algo. Bueno, otra cosa, sitio para escribir. Se supone que hay que tener un sitio para escribir. Digo, se supone, porque, bueno, como podéis ver por aquí, este sitio es para grabar y para el ordenador, no es un sitio determinado para escribir, aunque también lo puedo hacer aquí. Pero sí, es básico tener un sitio para escribir, asociar a un sitio para escribir, únicamente y exclusivamente para escribir. No vale, pues eso, el sitio donde tienes el ordenador o donde sea. En este caso, no soy un muy buen ejemplo, pero bueno, nunca he dicho que lo fuera a ser. Vale, así que creo que era el problema. Más cosas, desarrollar ideas de la nada o de lo que sepas. Bueno, desarrollar ideas de la nada es otra de las premisas de Stephen King. Recordar que es un escritor explorador, es un escritor de brújula, es un escritor que va buscando las ideas según empieza a escribir. Y por eso comenta el tema de, pues, de buscar las ideas, de desarrollarlas según vas escribiendo. Por ejemplo, pone el ejemplo de los fontaneros. Fontanería, pues es un trabajo, creo que ahora bastante lucrativo, curiosamente, pero un trabajo honrado. Y sin embargo, si quieres escribir de ciencia edición, pues puedes escribir perfectamente de fontaneros galácticos. Vale, creo que hay bastantes ejemplos y no me estoy refiriendo a anything, vale. No, pero creo que hay ejemplos, ¿no? De este estilo en el cual, pues, tenemos diversos oficios combinados con géneros que a veces ni nos lo plantearíamos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y creo que, pues, esa propia experiencia puede valer al autor para darnos a nosotros una experiencia interesante a la hora de leer. No se suele hacer, suele haber bastante tendencia a evitar hablar de nuestro trabajo en las historias. Yo, en este caso, siempre digo lo mismo. La magia que utiliza Brandon Sanderson en el Amtris es código informático, es código de programación, ¿vale? En ese sentido, quiero ser claro que, de hecho, pues yo lo vi así de primeras y me quedé bastante pillado con el tema y, pues, quizás me fastidió un poco el tema de la lectura, pero, vamos, es un poquito para haceros ver cómo transversalmente podemos convertir una experiencia profesional en una experiencia de escritura bastante interesante y que, al otro lado, pues, casi nadie va a ver la mano del guiñón, ¿no? Es decir, ¿y esto qué es? Creo que la mayoría que han leído el Amtris no han dicho, conchos, esto es un código de programación. Así que, bueno, creo que en ese sentido funciona y con todo lo que se ha vendido, pues, creo que es más que interesante para todos. Bueno, más cosas. Escribir sin drama. Fuf, lo de escribir sin drama a mí me da un miedo de la leche, pero es cierto que, aunque no planifiques el inicio, tú puedes, a partir de unos personajes, ir desarrollando trama. Está claro que cada uno de los personajes, según vas tirando de ellos, tienen su experiencia vital o deberían tener una experiencia vital que te hiciera moverte a lo largo de esa historia. ¿Es interesante? Pues, no lo sé. Fijaros, por ejemplo, en el tema del cementerio de animales de Stephen King cómo, pues, básicamente se basa en una mudanza. Dos personajes, es cierto que uno de ellos tiene un bagaje muy importante y, precisamente, es la mujer, que quizás no te lo esperas en ese momento, ¿verdad? Porque se tiende a centrar la narración en el hombre, pero es ella la que ha tenido una experiencia cercana a la muerte a través de su familia y cómo esa experiencia, pues, le hace temer todo lo que va a suceder y cómo, pues, de alguna manera, pues, ese hilo conductor, ¿no? O ese personaje malvado que aparece tanto en ese pasado como en el futuro con ese cementerio de animales, ¿no? Y cómo, como es con una simple premisa y con explorando a los personajes, explorando todo su pasado, pues, te vas encontrando la propia trama. Bueno, describir lo que quieres que lea el lector. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues, lo pone el propio Stephen King en el libro, aquello de, no veas lo que ha pasado, no sé cómo contártelo. Esto es básico, ¿no? Yo creo que es muy importante que el propio escritor tienda a buscar la manera de contar todas esas cosas que no saben cómo contarse. Creo que es importante que ese sentido, porque nosotros tenemos que ver qué queremos escribir y dentro de lo que queremos escribir, tenemos que ver cómo lo escribimos. Es muy importante decir, voy a escribir terror, pues, tenemos que explicar, tenemos que describir paso a paso esa situación de terror, tenemos que explicar todo lo que está sucediendo o lo que está sintiendo ese personaje para trasladárselo al lector. Esto es importante. Por ejemplo, en el terror es relativamente sencillo hacerlo y digo relativamente sencillo porque creo que, por ejemplo, el cuervo de Edgar Allan Allan Poe nos lleva a una situación increíble en la que un personaje teme a un cuervo y eso se traslada al lector. Creo que es el ejemplo más claro de cómo nosotros lo que tenemos que ver es lo que trasladamos al que va a leer. Muy importante. Me parece genial que ponga esta base, no este capitulito en medio, porque creo que es muy importante y muchas veces nos olvidamos a la hora de hacerlo, a la hora de escribir, nos olvidamos qué es lo que queremos transmitir al lector y narramos simplemente hacia adelante sin pararnos a pensar en eso. Es muy, muy importante saber lo que queremos transmitir al lector y ir tras ello. Más cosas. Adapta el diálogo a tus personajes. Yo creo que esto es básico también, ¿no? Adapta el diálogo a tus personajes. Muchas veces nos encontramos con personajes de la calle que hablan como si fueran académicos y otras veces nos encontramos académicos que hablan como personajes de la calle. Está claro que puede haber un cierto equilibrio y que un personaje académico en un momento determinado, en una situación más personal, pueda hablar de una forma más baturra, ¿no? Hablar con tu colega tranquilamente sin pararte a pensar en la manera que tienes de expresarte. Pero está claro que si estamos hablando de un académico se va a expresar de una manera más correcta, con palabras más exactas, aunque sean más complejas, mientras que alguien de un origen más humilde pues va a expresarse con palabras menos complejas, ¿no? Aunque consiga explicarse bien, que en muchos casos hay gente que se sabe explicar muy bien aunque no tenga el vocabulario adecuado, pero lo va a hacer siempre con palabras más simples. Esto parece sensato y yo creo que hasta nos ayuda a definir a los personajes, porque de pronto es un personaje que utiliza muchas palabras esdrújulas y de pronto dices, concho, este tío tiene buenos estudios, ¿no? Da igual de donde venga o da igual en ese momento donde esté. También nos sirve para eso, ¿no? Para encontrarnos quizás a un personaje en una situación bastante vulgar, pero que sin embargo a través de su vocabulario te indique que es de cierta manera un académico que tiene una manera de hablar diferente a los que se encuentran a su alrededor. Muy importante, da igual que se utilicen expresiones que no sean, que no estén dentro de la RAE, ¿vale? Que nadie me crucifique por esto, pero me parece bastante básico. Los ingleses no tienen real academia, utilizan el lenguaje como les apetece, cuando les apetece, y en este caso, pues yo creo que es un ejemplo claro. Si la gente habla de una manera determinada, utilízalo independientemente de que sea correcto o no. Debe ir en el libro y debe ser parte de ese personaje su manera de hablar. Adaptar la creación al personaje define de dónde viene ese personaje. Esto es muy importante también. Tenemos que tener como un pasado o una línea temporal de personaje, sea por escrito, que me parece muy interesante hacerlo, por escrito hacer una ficha de personaje, o bien sea, o bien lo tengamos en la cabeza. Yo creo que es interesante hacer una ficha de personaje, porque si no luego te olvidas y demás, ¿no? O por lo menos eso me pasa a mí. Pero en esa ficha de personaje, pues tenemos que tener un poquito subida a lo largo del tiempo y todo lo que he leído sucediendo. Claro, dependiendo de lo compleja que sea, va a ser un personaje más o menos determinante, pero bueno, para un protagonista es normal intentar que tenemos que tener subida y saber cuál es su vida. De esta manera, pues podemos ir en lanzado el pasado con ese personaje, con lo que va sucediendo. Puede parecer un tanto rarete, pero no lo es. ¿A qué me refiero esto? Pues, por ejemplo, imaginémonos que en un momento determinado el personaje, pues, ha vivido X años en una ciudad. Imaginemos, pues, un personaje que está viviendo en Barcelona, la historia es en Barcelona, pero este personaje ha vivido en Madrid hasta los 10 años. Pues, cuando ese personaje vuelva a Madrid, lógicamente, va a tener una idea de cómo está estructurada la ciudad, aunque vea cosas nuevas, va a decir, ah, caramba, mira, ese edificio no estaba entonces, esta calle era diferente, aquí había una calle de cinco carriles en vez de una avenida, etcétera, etcétera. Entonces, ese pasado de personaje importa, importa, no solo porque tenga cosas relacionadas con la trama, sino porque nos está enlazando en una historia y nos está mostrando cómo, nos está contando una historia por la mitad, no nos está contando una historia en plan, empieza aquí, acaba aquí, muchas veces ese pasado y esos enlaces con el pasado, hacer ver que los personajes tienen ese pasado, que la trama viene de antes, independientemente de que luego estemos contando algo muy determinado, pero el enlazarlo con temas anteriores, con épocas anteriores, hace que la historia sea más real. No utilices palabras rimbombantes, esto es un error que cometen muchos autores noveles y que choca un tanto con la premisa que vimos antes de que cada personaje tenga su lenguaje, con esto hay que navegar un poco porque el gran problema que hay es que se utilicen palabras y descripciones demasiado complejas a la hora de describir un libro. ¿Cuál es el gran problema con este tema? Y pasa mucho en los escritores noveles que ven que cuanto más rimbombante, cuanto más sonoro, cuanto más extraña sea la palabra que utilicen, mejor es la descripción y esto es total y absolutamente falso. La descripción tiene una palabra correcta para describir algo en concreto, sea lo que sea, sea una persona, sea un lugar, sea un objeto, hay una palabra correcta que debemos buscar y el resto no nos vale para absolutamente nada. Podemos recargarlo todo lo que queramos, podemos utilizar 40.000 frases subordinadas para intentar explicar mejor las cosas, pero si un edificio es marrón, es marrón y hay que tener claro cómo se hace eso porque yo creo que tenemos ejemplos que nos pueden valer bastante. Os voy a poner un ejemplo que os va a hacer gracia. ¿Conocéis a Wardog, el informático Wardog? Bueno, si no lo conocéis podéis estar a un vistazo de su blog, creo que tiene un libro por ahí pero que ya no lo vende y hay un momento determinado en el que nos dice ese edificio es marrón. Cualquier descripción que pudiera hacer a mayores da lo mismo, es marrón. Marrón, el edificio, lo que tiene dentro, marrón, pues los muebles, marrón de los personajes, marrón de los buranos que van a encontrar y marrón es que se va a comer. Esto no es exacto, es más o menos una idea pero bueno, me parece una manera perfecta de ilustrar este punto. Ese marrón deja claro todo lo que hay allí. Da igual lo que pongas a mayores sino que es marrón. Bueno, más adelante en otra entrada de su blog llega un sitio que es marrón y cuando entra dice concho si es blanco por dentro es como un coco. Bueno, ese tipo de bromas y demás pues está muy bien pero ya os digo no hace falta utilizar palabras complejas porque sí, si el personaje en sí mismo es un personaje un repipi que no lo aguanta ni su padre y tenemos que poner palabras de esas pues muy bien pero, pero lo dicho tiene que ser para un personaje concreto utilizarla nosotros como narradores no tiene absolutamente sentido y esto es un error que veo mucho en los libros autopublicados que a veces parece que quieren utilizar la palabra más compleja posible y dice sí, esta palabra me la he encontrado una vez en un libro de Asimov perdido en toda su trilogía en todas sus sagras que bien pues lo has usado 15 veces en este libro te quedas te coges digamos y dices pues muy bien estupendo es como conocer una palabra nueva y ponerla en todos lados no tiene sentido y queda muy mal sigamos ya estamos llegando al final y a ver si entiendo mi letra pausa ah pausa el manuscrito muy importante hay gente que termina el manuscrito y lo publica y yo me acojono cuando me dicen algo así me alucina bastante el manuscrito hay que pausarlo hay que pausarlo porque al acabarlo no somos suficientemente críticos no tenemos el ojo crítico para leerlo y para tener una opinión concreta de él vale si esto no lo tiene Stephen King tú no lo tienes planteatelo así porque yo creo que es la mejor manera de planteárselo en ese sentido pues hay autores que inmediatamente acaban un manuscrito y empiezan otro esto está muy bien acaban un manuscrito se van a ver películas está muy bien también el tema es darle un reposo ¿cuánto reposo? hay quien habla de 6 semanas hay quien habla de 3 meses hay quien habla de bueno de 6 semanas a 3 meses tampoco es que vaya mucha diferencia pero el tema es tienes que pausarlo para tener para poder tener una opinión clara de él ¿no os pasa? yo creo que os ha pasado si escribís bastante lógico que os pase que leís algo que habéis escrito el año pasado y decís pero vaya mierda escrito bueno pues el tema de esto es evitar que suceda esa situación porque una vez lo lees de nuevo puedes editarlo creo que satisfactoriamente ¿no? puedes verlo bien barra mal que esté puedes corregir las cosas que quieres que están mal y tienes ese criterio que no vas a tener cuando lo acabas de leer de escribir vaya y hay una cosa que me hace gracia ¿no? porque cuando acabas de escribir el manuscrito es el momento que tienes que enviarlo a los lectores cero ¿vale? para mí es básico hacerlo en ese momento sé que hay escritores que esperan a la primera edición para hacerlo o incluso a la tercera edición para hacerlo yo creo que es el momento de enviarlo a los lectores cero porque la historia en sí misma aunque luego vaya a cambiar vaya a cambiar la forma de narrarlo y vaya a cambiar diversas cosas los arcos principales de la historia se van a mantener y enviarlo a los lectores cero va a hacer que digan bueno me gusta o no me gusta independientemente de que luego pues te digan mira me gustó más esta parte que esta otra creo que hay una parte que puedes cambiar esto quizás va más directo esto no me gusta perfecto está muy bien que tengan una opinión mejor o peor del libro pero está claro que yo creo que se debe enviar ahí directamente y de esta manera pues también entre aquellos se lo leen te mandan te mandan a vueltas lo que consideran oportuno tú les dices estoy pausándolo antes de ponerme con él lo guardo tu opinión la guardo para pues para echar un vistazo cuando considero oportuno mirarlo comparar la opinión de uno con la de otro etcétera etcétera vale está muy bien volver a leer lo que has escrito para tener una opinión pero lo dicho hay que esperar un tiempo esto es muy 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 importante por supuesto a lo mejor a la semana te das cuenta de que lo que has escrito es una basura y lo tiras yo creo que en este caso podemos poner un ejemplo de Stephen King y es que tiró Carrie a la basura entonces bueno si Stephen King tiró Carrie a la basura creo que nosotros tenemos que ser un poco más cautos y creo que es lo suyo en su caso en este caso pues la esposa le cogió Tabita creo que se llama le cogió el manuscrito y le dijo mira esto tiene potencial hay que editarlo pero tiene potencial yo creo que en ese sentido es el tema de esperar un tiempo esperar los subidones de decir he escrito la divina comedia de la actualidad y luego los bajones también de pues lo que he escrito es una mierda hay que tirarlo hay que pasar por esas dos fases y después ponerte con él seriamente como un libro más y por último revisar 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 y revisar y revisar esto también es un tema bastante controvertido no sé por qué no sé por qué porque todos los autores te dicen que hay que revisar el manuscrito que has escrito en primer lugar hay quien habla de hacer tres ediciones hay quien habla de hacer cinco ediciones hay quien habla de hacer más ediciones todavía o con más puntos intermedios esto es básico o sea publicar un manuscrito tal cual lo has escrito publicarlo directamente es una auténtica barbaridad y sé que hay muchos autopublicados que lo hacen porque lo dicen ellos mismos y ya os digo me parece una auténtica barbaridad y creo que a cualquier autor como Stephen King que no es que sea un minduki cualquiera pues le pasa lo mismo hay que revisarlo hay que revisarlo una cantidad de veces importante por ejemplo Stephen King dice que hay que borrar el 10% de lo que has escrito que no se trata de llegar al final y borrar el 10% sino de todo lo que vas escribiendo sobra el 10% hay autores que dicen que más hay algunos que van hasta el 30% de lo que has escrito que es una auténtica barbaridad eliminar adverbios que sobran eliminar voces pasivas que se pueden expresar de otra manera cada autor tiene su manera de hacer las cosas yo creo que podéis encontraros en todos los libros de diferentes autores podéis encontraros diferentes maneras de hacer las cosas pero en todos van a decir que hay que editar hay que revisar y hay que controlar lo que has escrito por supuesto corregir es una auténtica barbaridad cuando llegas y te encuentras libros autopublicados con errores y más barbaridad todavía cuando te encuentras libros autopublicados o perdón libros publicados por editoriales con errores a mi me ha pasado y creo que todos habéis leído libros de editoriales importantes y ya sabéis que cuando hablo de editoriales importantes me refiero a Penguin y a Planeta y os encontráis los libros con fallos entonces yo creo que es algo que choca muchísimo esto puede ocurrir en algún libro en concreto de ellos yo creo que es una excepción y que no es la norma más que nada porque los libros que voy leyendo de Penguin o de Planeta el 99% están perfectamente corregidos pero para otras editoriales es habitual encontrarte fallos más o menos que te encuentras unos pocos fallos pues mira se lo mandas al autor o al editor y dices mira me he encontrado estos fallos que te encuentras una burrada de fallos pues depende si te lo has comprado tú para leerlo le mandas un mensajillo o le pones una reseña poniendo vaya mierda me he encontrado 40.000 fallos si es una colaboración pues lógicamente lo primero es mandárselo al autor y que decida qué quiere hacer con eso es algo complicado pero ya os digo hace falta editar el texto y ya sé que no está de moda de hecho me hace mucha gracia pero en Instagram le he puesto varias historias preguntando sobre libros de edición para aprender a editar y nadie sabía nada o sea de pronto parece que escribir sí pero editar no y editar es una una acción que va con la propia escritura es bestia hombre pues claro que es bestia vamos a ver pero pensar que casi casi se habla de binomio Julio Verne Hedzer Julio Verne era el escritor Hedzer es el editor normalmente se conoce todo como Julio Verne Hedzer se llevó parte de las ganancias yo creo que una parte bastante importante y precisamente parte de lo que hizo él fue hacer publicable lo que escribía Julio Verne y desde luego se conservan correcciones en sus obras muy bestias se conservan correcciones de casi casi de tachar la mitad del manuscrito que le envía Verne en primer lugar para que edite y esto es así nos puede gustar más o nos puede gustar menos y perdonad que sea pesado pero es que esto es así lo dicho os puede gustar más o os puede gustar menos si no os gusta que os lo diga yo os lo dice Stephen King en su libro os lo dice Graham Sanderson en su libro de escritura creativa y entiendo que casi casi todos los autores de bestseller os van a decir lo mismo hay que editar que es una mierda editar comparado con escribir vale me lo creo pero hay que editar no queda otra y bueno hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos sé que el libro tiene bueno en primer lugar desarrolla muchísimo más esto que estoy comentando es lógico obviamente yo no os voy a hacer un resumen del libro no os voy a reventar el libro después tiene unas normas a la hora de escribir que me parecen muy curiosas y que no voy a poner en el vídeo lógicamente me parece muy interesante como hace un simil con la caja de herramientas y como pues debemos tener la caja de herramientas lo más llena posible a ver que nos hace falta para escribir y poquito más os puedo decir realmente bueno hablaros de que la edición del libro vaya por delante también aunque en este caso no voy a hablar de los que está escrito la edición del libro pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo se han añadido cosas vale esta edición yo creo que es un poquito antigua no sé de qué fecha está pero lo voy a mirar directamente porque no como veis está pa blanda es un poco de aquella manera pero bueno prefiero que sea así porque así vale menos y esta es una edición de 2001 es una edición de 2001 por lo visto se publicó en el 2000 y esto es una edición de 2001 hay ediciones posteriores vale en que se van añadiendo añadiendo capítulos y está muy bien pero yo creo que la edición en sí misma está genial porque pone lo que tiene que poner no se rompe la cabeza con tonterías creo que Stephen King es muy claro creo que ya tiene una edad y un éxito como para que el importe de tres pimientos lo que pensemos los demás en donde se pone lo que creo oportuno y para adelante entiendo que pasa un filtro del editor para no ser demasiado demasiado bestia pero yo creo que las cosas que comentas son más que útiles porque si no cumplimos estas cosas básicas como puñetas vamos a cumplir las demás vale y creo que cualquier autopublicado debería echar un vistazo y entender que que hay cosas que tienes que hacer sí o sí te guste o no te guste y si no te gusta editar después de después de escribir pues búscate un editor porque vas a tener que hacer los sí o sí si quieres que tu libro se lea o que al menos el que lo lea no diga pues vaya cosa que hay excepciones por supuestísimo sea de autores que se hacen su edición ellos mismos y la hacen perfecta y lo digo sin bromas autores autopublicados que se han hecho sus correcciones la han hecho perfecta evidentemente siempre con algo de ayuda pero manteniendo el máximo el máximo peso manteniendo sobre ellos han editado su libro han hecho su libro en general pues a mí me parece perfecto pero es algo que hay que hacer da igual que lo haga el autor da igual que lo haga un editor profesional da igual que lo haga quien sea pero lo tienen que hacer así que plantearoslo yo creo que el libro es muy interesante en ese sentido nos dice muchas cosas y creo que ahora lo único que nos queda es hacerle caso y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro y nos vemos en el próximo libro ¡Gracias! ¡Gracias!